programación de computadores primera pregunta qué es programar programar es dar instrucciones a una máquina para que haga algo de forma automática como por ejemplo en esta imagen donde una persona programa un robot para que haga ciertos movimientos pero para qué sirve programar bueno pero un montón de cosas como por ejemplo todo lo que hay en el mundo web las páginas web se les programa el contenido que tiene qué va a pasar cuando una persona hace clic en ciertas partes de la página etcétera las aplicaciones móviles también se programan aplicaciones móviles tan famosas como google whatsapp chazam redes sociales como instagram todas tienen una programación por detrás que permite hacer las acciones que hace los videojuegos también se programan donde se configuran las acciones que pueden hacer ciertos personajes escenarios etcétera esta imagen es una línea de producción de carrocería automóviles donde este conjunto de robot naranjo con forma de brazo van haciendo diferentes acciones como por ejemplo remaches y soltaduras estos robots no tienen ojos o cámaras que les puedan decir dónde están ubicados por lo tanto todos sus movimientos son programados con anterioridad en la industria del cine los software de animación necesitan de mucha programación para poder hacer efectos de fuego humo agua etcétera de una forma muy realista los automóviles poseen en su interior un computador que se programa para controlar las emisiones de gases el sistema de frenado ABS el sistema de inyección la potencia del motor entre otros ya hemos visto qué es y para qué sirve programar pero por qué debiesen ustedes aprender programación hay numerosos estudios y artículos que recomiendan aprender a programar porque desarrolla la capacidad lógica de las personas su nivel de abstracción y su creatividad también hoy en día la industria de la ciencia y la tecnología requiere cada vez más que las personas posean estas capacidades y todas estas cosas son ciertas pero hay algo más importante y es que la programación ayuda a pensar y esto es transversal a cualquier persona sin importar a lo que se quiera dedicar en un futuro todos necesitamos aprender a resolver problemas de la mejor manera por último y como consejo la programación es algo a lo que uno le tiene que dedicar tiempo y como todas las cosas el esfuerzo y la perseverancia hacen que uno pueda ser bueno en algo al igual como lo es practicar deportes aprender a tocar un instrumento cantar bailar todas esas cosas necesitan ensayo práctica y muchas horas de dedicación en el próximo vídeo le mostraré cómo comenzar a programar